Hay una gran ignorancia sobre lo que el Kia Forte es, lo que el Kia Forte puede hacer y una gran ignorancia sobre lo que el Kia Forte no es, no hace y sobre todo una grandísima ignorancia a la hora de comprar un Kia Forte. Muchas personas opinan que es un buen auto, pero otras personas opinan lo contrario. Y si bien es cierto que no es un auto perfecto, es importante conocer todos los detalles primero para que puedas tomar una decisión bien informada. Así que antes de empezar a decirte todo lo que a mí no me gustas y lo que algunas personas que ya compraron un Kia Forte ya se están quejando de ello, es importante conocer todos los detalles. ¿Qué es el Kia Forte? También se produce en México. Ya sea que te haya llamado muchísimo la atención el diseño súper estilizado en su interior, que se ve bastante elegante y te puede incluso hacer sentir que estás en un coche de mayor categoría. O tal vez lo que te gustan más son sus líneas externas, el nuevo diseño de su fascia, las luces, la altura, los rines y todas estas cosas que lo hacen parecer un auto un poco más elegante y un poco más sexy. O tal vez para ti es importante la cuestión del infoentretenimiento, la pantalla grande de 8 pulgadas en todas sus versiones e incluso la posibilidad de tener una pantalla de 10 pulgadas siempre y cuando la versión lo tenga disponible. El Android Auto, el Apple CarPlay, la conectividad, los controles de audio en el volante o el control de velocidad crucero cuando viajas en carretera. O puede ser que tú seas de esas personas que lo que más les guste del Kia Forte o el Kia Cerato sea su confort, sus asientos sumamente cómodos y el hecho de que su cabina viene bastante bien insonorizada para su segmento y rango de precios. Pero si tú ya compraste un Forte o estás pensando comprar un Forte, no me vas a dejar mentir y sabes que no es un coche perfecto. Y antes de entrar en ello, me gustaría comentarte qué es lo que a mí como probador de coches no me gusta. Hay una cosa que realmente siento que Kia pudiera mejorar y el auto se vendería muchísimo, muchísimo más. Ah, ya sé lo que estás pensando. Seguramente es la transmisión, Gonzalo. Pues bien, te acercas pero no. Lo que a mí me gustaría que cambiara es su precio. Porque aunque es un precio bastante competitivo para el segmento, la verdad es que para muchas personas el Kia Forte es un auto con una etiqueta un poquín elevada para su gusto. Pero también entendemos que los precios de los autos son una función de su equipamiento. Y el precio del Kia Forte que viene con mucha seguridad estándar desde su versión básica que no tiene nada de austera. Ahora, la otra cosa que la gente que ha comprado un Kia Forte o ya tiene un Kia Cerato en su vida se queja es de la famosa o tal vez infame transmisión continuamente variable o infinitamente variable como le gusta llamarle a Kia en sus versiones automáticas. Pero tengo que reconocer que en esta tercera generación que tenemos hoy en día de Kia Cerato o Kia Forte a la venta en México y en otros países, finalmente Kia escuchó nuestras plegarias y le puso una caja de doble embrague y nueve velocidades al nuevo Kia Cerato de última generación con paletas de cambio al volante y puede hacer los cambios en menos de dos milisegundos. Hasta yo me la creí, pero no, no mi gente, esto que acabo de decir es falso. La realidad es que Kia aún sigue equipando esa caja infinitamente variable en sus versiones automáticas, pero sí debo de reconocer que hace poco tiempo me tocó probar la versión año modelo más reciente de Kia Forte con transmisión automática, obviamente, y debo de reconocer que me dejó muy sorprendido positivamente los cambios que ha hecho la marca con la programación de su transmisión automática. ¿A qué me refiero? Antes las cajas infinitamente variables de Kia se sentían un poco lentas a la hora de realizar los cambios y el mapeo electrónico de la respuesta del pedal de acelerador era muy dócil y se sentía que era un auto que se tomaba un poquito su tiempo a la hora de hacer aceleraciones contundentes. Pero en este nuevo año modelo 2022 que me tocó probar hace poco, realmente mejoró muchísimo. Tanto el mapeo del acelerador, que ahora ya se siente más vivo y más responsivo, así como la respuesta de los cambios simulados en la transmisión. Y ya se siente que hace los cambios bastante rápido, bastante ágil, porque obvio le ayuda muchísimo el motor 2.0 natural aspirado, con el que viene en la mayoría de versiones aquí en mi país. Es un motor de 4 cilindros y es un motor grande para los estándares de hoy en día y que algunos pudieran decir, pues es que va a consumir más combustible, pero es un motor de ciclo Atkinson. Y esto quiere decir que es un motor más eficiente en su rendimiento de combustible y que con buenos hábitos le puede sacar buen kilometraje por litro. Ahora, un punto que es muy importante para muchas personas y estoy seguro que también es importante para ti, es la cuestión de seguridad. Es un vehículo muy seguro, cuenta con seis bolsas de aire en todas sus versiones y lo ha hecho desde hace ya varios años aquí en el país. También cuenta con las características de seguridad activa que deberían de ser obligatorias por ley para todos los autos compactos, tales como el control de estabilidad para evitar volcaduras, el control de tracción para evitar derrapes, la distribución electrónica de frenado para frenar mejor, así como los frenos antibloqueo ABS. Por si eso fuera poco, el nuevo Kia Cerato o Kia Forte también equipa sensor y alerta de punto ciego, así como sensor y alerta de tráfico cruzado con detección obviamente de peatones, además de que también tiene asistente de arranque en pendientes. Y cajuela inteligente, que es un bonito detalle que cuando vas cargado con las bolsas del super, te acerques a tu Kia Cerato o tu Kia Forte en la versión que equipa la cajuela inteligente obviamente y puede abrirse la cajuela de manera semi autónoma. Además, en las pruebas de colisión e impacto ha obtenido una calificación de cinco estrellas por la Latin NCAP, así como otros organismos internacionales debido precisamente a eso, a su estructura de acero de alta y ultra alta resistencia con zonas de deformación programada. El Kia Cerato está más que perfectamente equipado para protegerte mejor que la mayoría de los autos en este segmento. Y eso es muy importante. Hablemos de la comodidad. Cerato no es un auto chico por dentro, al contrario, es un auto bastante amplio. Para ser un compacto está en la parte grande de los compactos. Sus asientos tienen buen soporte, la posadera es suave y los respaldos, tanto del asiento de conductor copiloto como de los asientos traseros están diseñados de manera cóncava para abrazar tu espalda, por así decirlo, y que tengas una experiencia de viaje a bordo del Cerato más cómoda. Pero si estás pensando en comprarte un Kia Cerato, seguramente te estás haciendo la pregunta del millón. ¿Por qué debes de comprarte un Kia Cerato en vez de un Volkswagen Jetta, un Nissan Sentra, un Toyota Corolla, un Honda Civic, un Chevrolet Onix o Cavalier o Vento o cualquier auto compacto que hay en el mercado? Y esa es una excelente y muy válida pregunta. La respuesta más honesta que puede existir es que cada quien se compra el auto que se le da a la gana. Y en ese tenor puedes comprarte el coche que a ti te llena más la pupila. Ahora, si lo que quieres son razones lógicas, te puedo decir que las personas que ya compraron un Forte o un Cerato y están muy felices con su coche, lo que más les gusta es el espacio, el diseño, la apariencia, esta cuestión de que sienten que están en un vehículo de más lujo o de más caché. Y también algunos mencionan que un punto importante para ellos fue la garantía de 7 años o 150 mil kilómetros. ¿Y qué hay de sus transmisiones automáticas? Esas famosas IDT o CBT's. La programación de las poleas de las cajas infinitamente variables de Kia viene puesta a puntos para evitar sobrecalentamientos. Además, también son cajas de transmisión que ya vienen enfriadas por fluido para evitar sobrecalentamientos, porque el principal problema eran los sobrecalentamientos. Ahora, tenemos que recordar que de Kia Cerato o Kia Forte en mi país se venden 4 versiones o 5 versiones, depende de cómo las cuentes, y sus precios tienen un rango bastante amplio. Regularmente te puedes llevar uno con el 20% de enganche y hasta 60 mensualidades o 5 años lo que pase primero. Ahora, una cosa que sí me encanta del Kia Cerato, y que seguramente si tu gusto también es conducir, también te va a encantar, es su motor. Afortunadamente, en la mayoría de versiones ya viene equipado con ese motor 2.0 natural aspirado. Este motor es de ciclo Atkinson, que lo hace más eficiente en su rendimiento de combustible, pero también le da buena potencia cuando pones el pie hasta el fondo y entrega 147 caballos de fuerza y 132 libras-pie de torque. Además, lo puedes acoplar a una transmisión manual de 6 velocidades exquisita de conducir, donde la primera y segunda marcha son más cortas y de la tercera marcha en adelante son un poco más largas, hasta que llegas al overdrive o la sobremarcha en sexta, y como presuntamente también aquí puede que sí o no lo hayamos llevado al límite. Su velocidad tope está electrónicamente gobernada, como todos los autos compactos, subcompactos e incluso los deportivos en el país, alrededor de los ciento ochenta y tantos, ciento noventa kilómetros por hora, pero ese molino de 2.0 litros y 147 caballos hace que alcanzar los ciento ochenta kilómetros por hora sea relativamente sencillo para el coche, aun que vayas con pasajeros. Pero hay personas para las que estos 147 caballos les parecen poca cosa y quieren más potencia en su vida. Para ellas o ellos existe el Kia Forte GT con un motor 1.6 litros turbo cargado que entrega 201 caballos de potencia y unas muy yemudas 195 libras-pie de torque desde las 1.500 revoluciones por minuto. Esto hace que esa versión del Kia Forte se pueda dar un buen cierre con algunos autos de estilo deportivo como pudiera llegar a ser el Honda Civic. La dirección es electroasistida, es geosensible, o sea que se va poniendo un poquito más firme conforme la velocidad aumenta y le da muchísima estabilidad. El amortiguador que elige Kia para su suspensión también es un amortiguador que tiene buena suavidad cuando estás en ciudad, pero que también tiene una respuesta rápida y firme a la hora de pasar desniveles e irregularidades a alta velocidad. Su tiempo de aceleración 0 a 100 es algo que vale la pena también presumir. Aún el Kia Cerato o el Kia Forte con el motor 2.0 que nos tocó probar aquí en el canal hace poco tiempo, nos sorprendió bastante en el 0 a 100, así que vamos a checarlo y ahorita regreso para decirte el precio. Bien, 0 a 100, modo Sport, 3, 2, 1, aceleración, sí, la salida es 12. Pero ahí va, la caja haciendo los cambios. Ya pasamos los 100 kilómetros por hora. Ok, ok, yo sé, para algunos ese tiempo de 0 a 100 de 8 segundos y cachito no es el más veloz de todo el mundo, pero de nuevo, este es un auto compacto familiar y para la gente que no lo sabe, los sedanes compactos o los autos compactos familiares en mi país regularmente hacen el 0 a 100 entre 10 y 12 segundos. Que lo haga debajo de 9 en los 8 medios es bastante rápido con el motor 2.0. Ahora imagínate lo que puede hacer con buenas llantas en una superficie con chicle, sobre todo si le haces un Stage 2 o un Stage 3 a ese motor turbo. Su precio en su versión base es de $351,900 pesos mexicanos. Esto es aproximadamente $17,400 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy y puede variar sin previo aviso, consulta a tu concesionario más cercano. De ahí en adelante le siguen las versiones LX de transmisión automática, EX de transmisión automática, así como la versión GT Line para completar la alineación con el motor 2.0 natural aspirado. Y lo único que hay por encima de eso es la versión GT a secas, con el motor 1.6 turbo cargado de 201 caballos de fuerza, cuyo precio es de $499,900 pesos mexicanos, que son aproximadamente $24,700 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Y si mi gente puede variar sin previo aviso, siempre tienes que consultar tu distribuidor más cercano, el sitio web del fabricante para tu país, etc. Entonces, ¿cuál es la gran ignorancia de la que he estado hablando desde el principio? Bien, la gran ignorancia se encuentra en tener las expectativas puestas en el lugar equivocado. ¿A qué me refiero con eso? Si tú esperas que tu Kia Forte se comporte como un BMW M5 o se comporte como un Honda Accord Touring, simplemente no lo va a hacer. Los comentarios de personas decepcionadas de comprar un Kia Forte o un Kia Cerato son gente que se decepciona porque deseaba que el auto fuera algo que el coche no es. Son gente que realizó muchas búsquedas en internet, vio videos de diversos probadores de coches y periodistas automotrices y se fue con la finta de sus opiniones sin llegar a hacer una prueba de manejo o, idealmente, varias pruebas de manejo. Bien, y entonces, ¿tú qué puedes hacer para evitar esa gran ignorancia? Lo que puedes hacer para evitar esa gran ignorancia de comprar un Kia Forte es ir al concesionario y realizar las pruebas de manejo las veces que para ti sean necesarias. A mí me dicen Gonzalo Magaña. Nos vemos en el próximo video.